Pues este lunes dos oficiales de tránsito de la capital se volvieron tendencia en las redes sociales y hoy platicamos con ellos en telediario. Ellas son Alma Guadalupe y Alín Jiménez, oficiales de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y este lunes pasado se volvieron en tendencia de las redes sociales al ser captadas ayudando a bajar de una unidad del metrobús a una persona minusválida. Hoy ambas uniformadas platicaron con telediario sobre este momento. Primero que nada tuvimos un bloqueo, lo cual ya no permitió el acceso del metrobús, lo cual se le informa al conductor que descendiera a los pasajeros para que pudieran seguir con su destino. Y al percatarnos de que todavía faltaba gente por bajar, nos informan que había una persona en silla de ruedas. Alín menciona que fue difícil apoyar a este hombre. Un poco porque, bueno, esta persona pues sí se puso muy nerviosa, obviamente no está acostumbrada a que lo toquen, pero pues sí lo pudimos hacer. Ambas uniformadas señalan que se sienten orgullosas de su actuar. Pues es satisfacción hacia mi persona saber que es parte de mi trabajo y pues me enseña a ser empático con todo tipo de personas. Sí, la mayoría me felicitó por mi labor, por mi trabajo, por ser un buen policía. Al igual que fueron felicitadas por sus familiares y amigos. Pues emoción y gusto. Mi papá vio las noticias, se dio cuenta que era yo, y damos otra imagen a la policía. Una buena imagen. Eso es importante, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, en sí nos tienen como que no hacemos nada. Así es como estas dos policías de tránsito dan ejemplo de lo que es un auténtico servidor público. Ernesto Guzmán, Telediario Ciudad de México. Nuestro reconocimiento, así como decimos lo bueno, también decimos lo bueno. Que se repita, ¿no? Que se repite el ejemplo. Qué bonito se ve y qué bonito se siente.